Para que el Partido Socialista, insisto, respetando su pacto con Ciudadanos, explore la vía de los 161. La única opción posible para que haya un gobierno de cambio y, en consecuencia, fructifique la investidura es la vía 199. Bueno, pues las dos vías. Hoy es la expresión de moda. Uno de la vía del 199, otra la vía del 161. Estamos hablando, lógicamente, de diputados para que vean un poco cuál ha sido hoy el tono de las negociaciones. Parece que se avanzaba, finalmente parece que no se avanzó. En Telecinco acaba de estar Albert Rivera. Escucharemos enseguida qué ha dicho de todo esto, que parece que, de momento, sigue pronosticando un horizonte posible de elecciones repetidas, como sabemos todos, el 26 de junio. Hablaban de vía. Nosotros estamos en Vía V. Es miércoles y enseguida recibimos aquí, en el plató, a un referente de la izquierda gallega, Manuel Peñarrey. Vía Vía V. Bueno, de política ímos a falar esta noite, pero en estes momentos, en esta primera parte do programa de hoxe, temos a honor, a honra de recibir aquí, en el plató de Vía V, a Manuel Peñarrey. Muy boa noite. Bua noite. Médico, comprometido, todo un referente de bonomía, no solamente na cidade de Ourense, senón en toda a esquerda do país, co que hoxe queremos falar cunha excusa que venda a man de Comisión Sobreiras, que hai uns días decidía concederlle, bueno, facer un reconhecemento coincidindo co día da clase obreira galega. Un home que bebe dun compromiso anterior, que o do seu pai, así que vamos a poner un pequeno vídeo no que ímos a falar desta peripecia familiar. Se pensamos en un doctor y político galego, probablemente nos venga a la mente unha cita. Fíxenme médico por amor ao meu pai, non exerzo a profesión por amor á humanidade. Es de Castelao. A nuestro entrevistado non le afectou, sin embargo, esta premisa, tampouco a sú progenitor. E iso que Manuel Peña Rey, padre, compartió formación, la medicina e ideas con el de Rianxo. Ambos fueron membros del partido galeguista en la Segunda República. O compromiso de Peña Rey foi con a ciencia, pero tamén con a conciencia do país. Foi uno dos primeiros ginecólogos de Ourense, cando a especialidade todavía non se conocía popularmente con este nome. Especialista en partos e doenzas da muller. Peña Rey foi de los poucos que se atreviu a anunciar sus servicios en gallego. Intentou promover junto ao médico Novoa Santos unha liga para loitar contra o cancro a principios de los 30. Tambén dirigió o hospital provincial de Ourense hasta a sú destitución en el 36. Sus simpatías políticas e sú papel como apoderado do Frente Popular o pusieron en el punto de mira. Se librou de ser fusilado, pero estuvo varios meses detenido e tuvo que pagar cuantiosas multas. Su inhabilitación se prolongou 8 años. Lo restituyou un gobernador civil del régimen, al que movieron intereses personales. Necesitaba un ginecólogo para a sú mujer. Su pasión por la medicina e por os movimientos de izquierda non morieron con él. Su hijo, Manuel Peña Rey Bouzas, nacido en plena contienda civil, estudió a mesma carrera e sintió sus mismas inquietudes políticas. Fui o secretario general do Partido Comunista en Galicia. Agora é sú presidente de honor. Salió elegido concejal en las primeras municipales de la democracia e antes en el franquismo. Tampoco se librou del calabozo tras su papel en varios actos reivindicativos como el de la campaña contra el pago de la cuota agraria. Sin abandonar su labor como facultativo, non ha perdido el hilo de la actualidade. El 15M llamou a súa atención e desde Izquierda Unida bogou por la confluencia con la marea de Ourense. Peña Rey cerró la lista de Ourense en Común en las municipales del pasado año. Tanto a él como a súa padre les podríamos aplicar mejor que la cita de Castelao, la de un médico y político alemán. La medicina é ciencia social e a política non é outra cosa que a medicina en gran escala. Manolo, en que se parecen a medicina e a política? Bueno, creo que se parecen moitas cosas. Fundamentalmente en que se preocupan por a saúde. A saúde en sentido extenso. E creo que a saúde máis importante é moitas veces a moral. Porque as enfermedades son consecuencia da mala saúde moral. Ese é un pouco a ensinanza que escoitabas na casa do teu pai? Bueno, eu con meu pai tuve moi pouca relación. Porque eu fui un interno moi novo. E ademais, nos primeiros anos, meu pai traballaba moito. A especialidade de ginecólogo especialmente é moito, moi dura. E entón estaba pouco tempo con él. E recordo, entrañaba la mente, e o dixen moitas veces, as tertulias que tiñan o parque con Otero Pedraio, con Risco, con Cubillas. E eu iba de neno a buscarlo a veces. Pero despois de partidos de doce anos, al marchei de casa, e prácticamente ou veía na más que nas vacacións, e a más morreu cando tiñan o doce anos. O sea, que tuve realmente relaciones moi intensas con él, pero pouco tempo. Entón, de onde nace o compromiso de Manolo Peñarrey? Bueno, o compromiso foi máis ben, eu diría, intelectual. Eu sou unha persona moi curiosa, me gusta moito ler, moito estudiar, e enseguida tomei contacto con o marxismo. E iso foi o que me levou a estar un pouco máis preocupado por todo isto e a militar no Partido Comunista. Por que o marxismo? Bueno, isto despois falaremos desa militancia, porque moita xente quedou polo camiño, por camiños diversos, ademais. Por que o marxismo? Que atopaxes no marxismo? O marxismo son moitas cousas, supón. O marxismo son moitas cousas. E é importante, por primeira vez, realmente un estudio, eu creo que científico, da historia. O sea, marx estudia a historia realmente e, ademais, sin ningún tipo de mentiras. Por exemplo, decía cousas tan importantes como a violencia a partera da historia ou como a historia da humanidade, a historia da loita de clases. Esas son cousas que realmente non se decían antes de Marx e son moi importantes. E logo, realmente, pues, estudia un pouco un sesgo da historia desde o principio hasta o final que é máis bonita, máis... Eu tamén xoro decir que fu moi aficionado a un historiador moi reaccionario, pero que me gustaba moito porque era con moitas citas e como que era... Ai, rontoio miro. E a Marx tamén, pues, le pasa o mismo. Era un home con grandes conocimientos, estudou moitas cousas, entón, estudiando a Marx, se aprende moitas cousas. E iso foi realmente unha da razóns por a cual le humilitéi. A partir de, claro, a solidariedade era con a clase obreira que creo que é a clase protagonista da historia en este momento. Bueno, é certo que na túa seración, mesmo xente un pouco máis xoven, atopou no marxismo, no comunismo, moitas explicacións as cousas que estaban acontecendo, pero tamén é certo que hai moita xente que abandonou esa militancia polo camiño, non moita xente en Galicia mantén eses 50 anos de militancia no Partido Comunista. Que crees que pasou con toda esa xente que atopou no comunismo unha resposta, pero que, ao final, acabou, por exemplo, no Partido Socialista, ou mesmo acabou en posicións casi de dereitas. Iso explicaba moi ben Marx, porque Marx decía que a conciencia de clase é unha consecuencia de como vive cada un. Entón, por exemplo, a historia do Partido Noso, o Partido foi moi importante na época do franquismo, que era unha etapa moi dura, e aí houve esa mochila de que falan algúns como un sentido peyorativo, creo que a mochila mellor que temos nos, son centos e miles de mulleres e de homens que padeceron torturas, fusilamientos, cadeas, e que, además, sin ningún tipo de beneficio. Engranchi decía que os únicos que se podían comparar con os comunistas son os cristianos da primeira época, pero con unha ventaza porque eles creían en unha vida ultra-terrana, un premio, en os non. entón, había realmente moita xente que estuvo na época do franquismo, e logo, na época en que se veía que era o final, hubo moita xente, moitos deles, algúns, que creían que o Partido Comunista iba a ser un protagonista importante na historia, e a non serlo, pois, moitos desapareceron. Pero por oportunismo, digamos? Bueno, por oportunismo, por colocación millora, é unha cosa realmente eso é o que decía antes. O Partido Humano que Marzo ha analizado moi ben, a xente cando vive unha fábrica ve que cando hai moitos unidos poden ganar cousas, adquire conxencia de clase e milita. Cando unha persona vive solo, ten cuartos, non lle faz falta nada, é máis egoísta. Había unha historia do que está pasando en América Latina que a mí me chamou a atención, pero que é verdad, unha análisis que ofecía Atilio Borón, que é un analista interesante, decía por que despois do triunfo en Venezuela, en Bolivia, en Arxentina, ahora que sacaron a cantidad de millóns de personas da pobreza e de escala fital, o pendulo xila. E dice porque esa xente que mellorou de estatus ora vota ao revés. Entonces, eso é unha historia dramática. O sea, que ao final se volve contra os que famos cambios, non? Esa xente... De todas maneras, eu creo que tamén había que ahora, claro, a propaganda conseguía o efecto contrario, pero había un atractivo moi grande porque no ámbito do comunismo había, eu sempre un tema que me gusta moito, decir, dúcias y centros de personas brillantísimas. Desde Marie Curie hasta Pablo Picasso, hasta Pablo Neruda, os referentes intelectuais estaban ahí, Luis Conti, Tore Escola, e en Galicia temos Antonio Tobar, Jaime Casada e ao presidente da Academia que é camarada e compañero meu, Alonso Montero, pero anterior, Ferrín, que é compañero meu de infancia, que non é militante do partido, pero é comunista. Fíjate, Manolo, estás falando de moitos urenxans, palabras dos de antes da teoria do teu pai e falas de outros máis contemporáneos teus. Que te pasou a Urense? Que en estes momentos parece que está nunha situación... Aquela historia do Atenas de Galicia, a historia da generación non é única, é realmente irrepetible, porque de pronto que unhas persoas que a maioría eran de Urense, claro, se comprometieran en elevar o nivel de Galicia a un nivel mundial e se repartieran competencias. Unha persona como Floro Cubillas de que eu teño unha lembranza extraordinária que era farmacéutico e que se convierta en un persoero da prehistoria en toda España é impresionante. Claro, iso non é que se prevera que aquelho foi un momento histórico que... Bueno, pero despues falaxe de outra xente que non son da seración non, pero que son referentes intelectuais ainda, máis novos, pero que en estes momentos parece que falta como un relevo seracional. Eu creo que non é só unha delicia, eu creo que en todas as partes, en todas as partes pasa un pouco o mismo porque realmente a situación que hai é moi mala. E é unha situación además dramática que a xente non vea a realidad. A realidad a mí me preocupa porque se o sistema capitalista dura moitos anos o futuro da civilización e da humanidade está aí. É a dizer, científicos moi importantes están día a día insistindo en que o cambio climático se non se pon conto e non hai ninguna vontade de facelo vai a poner en peligro a existencia. Vamos a falar esa idade do presente mesmo do pasado pero un pequeno apunte nada máis porque estamos falando do que era o partido comunista do que era o marxismo deses grandes referentes intelectuais, científicos do mundo da cultura pero simplemente casi un flash para a xente que non vivió aquelo que era vivir no franquismo? O franquismo era claro, era tremendo porque era vivir sin nada. É a dizer, por exemplo, unha persoa ligada a cultura como eu era buscar claro, había realmente había unhas librerías clandestinas en cada sitio que además eran conocidas por as autoridades e que era onde íbamos a buscar os libros pero non se podía terle ningún libro. Eu contaba unha vez en Rivadavia que inauguramos unha exposición de un home un reolino deixou unha biblioteca estupenda a Alonso Monteiro e a min que eso era malo pero era millor que ahora porque en aquella época casi todos os libros que estaban prohibidos os atopábamos e ahora que non están prohibidos non están porque vas a unha librería e pides un libro xa non digamos de Lenin ou de Marx de alguna outra cosa e te dicen non, eso non o temos e nas bibliotecas públicas tampou e dicir que en ese sentido as veces contra Franco se vivía millor e se conocía que Montalón en algunas cosas é millor ahora parte de iso claro había falta de libertades totales por la mínima cosa que podían castigar perdías o traballo era unha vida moi dura que además a maioria da xente non o soportaba e se sometía e dicir había moi poucos que eran os que estaban en contra do franquismo pero a maioria da xente a verdad é que non existían prácticamente partidas casi Manolo que é ser comunista hoxe? bueno pois é comunista hoxe creo que é como porque entende que cae o muro parece como que bueno pero o muro era o muro aí hai moitas cosas que falar porque o comunista é o mismo ahora que antes o ahora incluso máis necesario eu creo que estamos o que falaba do cambio climático pero a posibilidad de que haxa unha tercera guerra mundial que sería nuclear e que acabaría tamén contra a humanidade eso necesita máis que nunca cambiar o sistema o sistema que é o sistema capitalista e que é o culpable da maioria das cosas por lo tanto eu creo que hoxe é máis necesario que nunca porque en definitiva os comunistas o que queremos é que todo mundo vive o bem non que todo mundo vive o mal non é a idea é igualar por elevación e indudablemente eso requiere un tempo pero bueno hai que decir que por exemplo no ano despois da revolución rusa hubo sanidad gratis en na Unión Soviética e no occidente hasta o ano 49 e porque perdió a selección o Churchill que era un fascista de outro lado pois non hubo o servicio nacional de saúde ingles e en nosotros non o tuvimos 80 e tantos e en Estados Unidos según Vicente Navarro morren cada ano 50 mil 100 mil personas por falta de asistencia médica eso son as necesidades do comunismo igual da educación igual de en fin eu creo que hai miles de razones por as cuales o comunismo non é máis necesario pero tu crees que as cousas están o ser peor por exemplo que hai 30 anos porque bueno en un certo consenso de que as cousas melloraron eu creo que son mellores sempre a pesar de que políticamente por exemplo en algúnas cousas poda haber máis problemas unha problemática máis aguda eu creo que en general hai máis xente que vive millor hai máis xente que ten máis cultura pero eso será gracias ao capitalismo o que? bueno o capitalismo eu creo que non é decir o bienestar de occidente foi gracias a que había unha soviética en un momento en que se caiu estamos perdendo todo eso é unha unha pero por contrapeso por contaminación digamos por medo a contaminación de que houbera unha tendencia en estos países a que todo o mundo se movilizara a favor de esas sociedades que ofrecían eso bueno estamos ainda nunha crise das peores que ten vivido España nos últimos nas últimas décadas todavía sin rematar estamos desa crise ainda bueno con moitas consecuencias hai que ten moi analizados a isto estamos nun mundo diferente o que estábamos antes de que esta debacle chegara ás nosas vidas como crees ti que hoxe ten que comprometerse un rapaz de 20 anos como ten que estar no mundo neste mundo tan complicado con estas amenazas tan sutiles moitas veces un rapaz de 20 anos é demasiado complicado e ademais as consecuencias as vemos que os rapaces de 20 anos teñen menos facilidade ou menos frecuencia de comprometerse políticamente que antes viven eu creo que desesperanzados non teñen fé en ningún futuro porque realmente non teñen posibilidades de buscar un traballo independentemente da cultura que teñan é moi difícil entón a mi non me extraña que realmente teñen un moi difícil e que sean desesperados ou se hai unha unha frecuencia de suicidios tremendos hai cantidad de enfermedades que antes non había en fin é un mundo moi 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 unha das unha das bueno o 15M falábamos antes en ese vídeo dese movimento que aconteceu nun instante determinado do que por certo viñeron moitas cousas despois que se interesou a ti do 15M bueno o 15M hombre visto desde a miña perspectiva que non hai a perspectiva bueno porque teñan un referente teñan un referente de unha edade maior que a ti que era José Luis San Pedro que ele escoller un pouco como referente un referente que ten para moita xente que por exemplo o referente en oso estaba mediatizado pola prensa éramos os malos pero nosotros somos un referente moito máis adiantado que o 15M eso teño claro e o 15M tampouco movilizou a moita máis xente sin embargo é un revulsivo é un revulsivo daquelas personas que nosotros non movilizábamos e sigue sendo o mismo é decir o Partido Comunista é un referente moito máis rico con máis pretensiones que pode ser o 15M ou que pode ser cualquier marea de as que hai hai marea reivindicando unha salida pública nosotros reivindicamos o de sempre o de educación pero sin embargo nos temos o contrapeso de que somos realmente o enemigo do capital e o 15M non aparecía tanto agora se aparece porque a represión que houve en Estados Unidos con o CUPAI foi máis grande que aquí na 15M esas cousas non se conocen pero en esos países a represión é brutal efectivamente cando a policía se pon ali se pon de verdade en Estados Unidos hai máis de 2 millones de tiros de tiros na cadea que o 25% dos presos do mundo por non falar de que hai pena de morte por non falar de que hai pena de morte e de miles de cosas máis bueno estamos como decíamos nun momento político particular parte desa nova política bebe precisamente ou pretende beber do 15M e unha das cousas que irrumpiron con este éxito que estamos vendo pasaba por reivindicar que o proceso da transición fixerase mal é un tique que estabas ali en primeira línea que estabas formando parte de aquelo crees que se fixou mal a transición en España eso é unha discusión que temos dentro do partido moi viva ainda moi viva moi viva é decir hai xente todavía eu estuve estaba na dirección do partido cando foi eso e Julián Guita estaba e despois foi Julián Guita moi crítico con a transición eu só tamén son bastante críticos creo que a transición sobre todo vista desde ahora non se pode valorar e desde logo moito menos como se vim por aí Modélica de Modélica non tuvo nada pero naquel momento a mellor era moi dificil facer outra cosa en este sentido si bueno hai unha valoración a mellor da transición eu de todas maneras sou bastante crítico sobre todo mirando a desde agora a transición mantuvo o mismo sistema que había lle deu máis todavía máis seguridad e non melloramos en moitas cosas importantes entón eu creo que é necesario unha transición outra vez pero esa segunda transición da que transición de verdad da que moitos falan supoño que sigues día a día a actualidade política desta temporada tan vibrante me paso moitas horas agora no ordenador que antes tinha antes me costou un pouco pero ahora perdón un sitio no que está todo o mundo ali metido bueno pero o que pasa que o ordenador pode servir para ben igual que a televisión como todos supoño os mesmos libros tamén poden utilizarse mal eu non sei que sensación tens do que pode acontecer no futuro estamos nun proceso de negociación sabemos que hai cendias que se celebraron as eleccións están pasando moitas cosas que nunca están pasando cosas que nunca pasaran e eu non sei que sensación tens ti se és pesimista se crees que vamos a unha situación complicada de gobernar son máis ben unha sensación de expectativa porque pode pasar calquera causa o que teño claro é que o capital que se sustenta fundamentalmente nun bipartidismo aquí en Estados Unidos en Inglaterra en Francia en Alemania tendo dos partidos que fan a mesma política pero que aparecen como desiguales e entón cando un falla lle votan a outro ahora fracasou prácticamente o capital o sabe non lle sirve ningo PP ningo PSOE entón se está alentando un bipartidismo novo Ciudadanos está claro podemos ser unha incógnita pero eu creo que tamén o capital está mirando a ver si pode facer como con o PSOE o PSOE era un partido histórico con cento y pico años e sin embargo se convirtió un aliado de capital claramente podemos non ten esa estructura detrás o que sabe Dios o que poda ser e entón ahí pues claro hai un problema por ejemplo o PSOE quere manter ese posto e por eso se agarra aí a Ciudadanos para non perder o desbombartismo pero eu creo que o ten mal entón non sei eu creo que vai ser moi difícil liberarse das eleccións e as eleccións van a dar un resultado moi parecido por lo tanto vamos a estar en unha situación menos que haxa unha toma de posición por parte de asente e dos votantes que sea realmente que provoquen unha transición porque haxa un cambio de voto Pablo Iglesias bueno un nome asociado o Partido Socialista paradóxicamente unha das figuras da suventude das minhas filhas non digo estás falando do Pablo Iglesias novo que opinión te és hombre Pablo Iglesias me parece personalmente en a maioría das cousas que vi e tal tengo un pensamiento que se non o 100% moitas cousas se podo coincidir con el pero Pablo Iglesias é unha persona e temos un pouco idea de referirnos aos partidos como os dirigentes por partidos como organización e claro o problema é que podemos é un partido que se construía en cinco meses con varias decenas de miles por o que contan que además se sumaron aí porque as enquisas llegaban os postos entón iso en principio é un pouco dudoso o equipo de dirección é xente que ten máis ou menos unha formación de izquierdas e bueno por ese lado a mí non me eu desde logo que defendería que nos fóramos unha coalición con Podemos que además é inexplicable como non foron no resto de España e foron en Galicia e en Cataluña as cousas se fixeron ben aquí pero non se fixeron ben no consunto de Estado pero claro o problema é de quen ten a responsabilidade porque eu non sei pero vamos eu creo que nosotros queríamos ir con Podemos e Podemos foi o que non me quiso ir a nivel de Estado entón a mí eso me recuerda moito anos 1990 e tantos cando xue nos ofreceron os dos postos de salida en Coruña e en Pontevedra e eso foi a ruptura pero por que esa relación sempre tan complicada entre os socialistas e os comunistas a relación é máis por arriba que por abaixo eu creo que a malloría de militantes socialistas se senten máis de izquierdas que moitos dirigentes que logo están un pouco a mellor comprometidos con non hay cosas e Galicia Manolo como ves a este país? Galicia ve xo moi mal moi mal en todos os aspectos e de dereitas sociolóxicamente Galicia porque disto tamén se fala levamos os anos que levamos de autogoverno a votación día eso desde sempre levamos moitos anos que servirían para margar pero hai unha cosa que é moi curiosa por exemplo unha experiencia que relaciona un pouco o que te decía antes de América Latina e un hospital a veces votaba mítines con a autoridade que me daba ser médico le van a bata blanca entonces veía por exemplo aquello abarrotao con camas hacinadas un homen coma ali facendo as súas necesidades al lado unha mujer de 18 anos que estaba perfectamente espabilada entonces eu iba por ali e les decía pero ustedes como consinten isto e quedaban extrañados porque eu os decía e digo e que vamos a facer e digo bueno poden facer moitas cosas desde denunciarlo a súgao desde poñer notas no periódico hasta non votar aos culpables de esto e aí xa había unha barrera e entonces quedaban calados como decían a ver que non se está dicindo claro pero además decían eu xe provocaba e decían bueno esto como sempre digo como como sempre ustedes cuantos anos ten entonces me decían unha tanto non pero a edad fai 30 anos aquí en Galicia e en Orense concretamente o 60% da población non tiña asistencia sanitaria ninguna e estaban obsesionados por si tiña unha enfermedad tiñan que vender todo as posesiones que tiñan para poder facer frente a iso e de pronto ahora tiñen todo gratis xaban un teléfono lleven unha ambulancia lleven unha helicóptero como poden ser que é o mismo pois creen que é o mismo e creen que además que isto é para sempre porque eu decía por ustedes se votan os culpables de que antes non houbera sanidad como poden ser eso entonces claro ese é un tema bastante complicado para bueno falabas antes desa confluencia aquí en Galicia entre bueno Izquierda Unida as Mareas en Xeral todo ese movimento novo que emerxeu bueno dunha forma moi inicial aquí en Galicia antes de que podemos existir aquí ou ese movimento que se chamou Alternativa Galega das Esquerdas que rompiu no Parlamento Galego con unha forza chamativa naquela daquela crees que o futuro pasa por aí porque é unha construcción nova con nacionalistas e non nacionalistas os comunistas non son desnacionalistas en principio claro pero mira o problema toda a miña vida está en ese esquema na época de Franco o importante era acabar coa ditadura e nos aliamos con todo Dios a xunta democrática e fina nos fizemos alianzas con todo o mundo para un punto como un yo ahora é o mismo é decir o que hai que buscar é un programa común que reúna un maior consenso e ir ás elecciones para poder ganarlas e poder cambiar entón en ese sentido eu creo que o camino que se empezou aí é o correcto o que pasa é que claro quedou un pouco coso por o problema de que a nivel de España Podemos non foi con nos e xe non supoño que habría un resultado moito mellor dirías hermano lo que é a situación de tanta emergencia como esa da que falabas en a que bueno había un enemigo común que había que combater eu creo que na esencia non é a nivel de Galicia ni a nivel de España e a nivel do mundo se hai unha provocación total eu creo que por parte de Estados Unidos contra a Rusia que son dos potencias capitalistas de hoxe como había Alemania e Inglaterra na Segunda Guerra Mundial están provocando o a eliminación del derribo del avión ruso outro día ametrallaron e fundiron un barco en China ou en Argentina están provocando unha Guerra Mundial unha Guerra Mundial seria un desastre porque además seria como eso pode ser pasado mañán entón eu creo que esa emergencia é un cambio climático igual por non hablar do tipo do fascismo que está emersenando Europa outra vez en Grecia amanecer dorado outro día en Alemania en Francia a la Marile Pen é xe eso está aí un futuro inquietante e en España porque está os añorantes del franquismo están dentro de das cousas que acontecen estamos rematando xa pero das cousas que acontecen das cousas que lees neses periódicos digitais que visitas cale a que máis se preocupa do que está sucedendo no teu entorno máis ou menos próximo a mí o que máis me preocupa porque a máis en unha realidad é o cambio climático o cambio climático estamos vivindo todos os días eu viví en a hora del Torense aquí por a tormenta que houve hai unhas cambios de temperaturas brutales se está desertizando todo está furacanes destos que non había nunca hai unha situación verdadeiramente terrible que non é de casualidade e non é o que digo o tío de Rajoy que dice que non existe non, non xo está aí e fai dos días acabo de leer un comunicado de 22 científicos que dicen que o ano 2015 foi o ano máis quente este resisto estas récords van ser atendo como tú un grado se queres un grado máis aumenta altura do mar 27 metros Vigo Coruña Ferrol desaparece o país azulagado entón iso é terrible e é anos vista eu ademais que levo peleando por este tema desde que apareceu o informe do Club de Roma de 22 pouco caso e están facendo e cousas que a vez hai máis hai máis de superpoblación máis consumo máis contaminación e iso se vai traducindo ademais con un problema que se explica moi ben as matemáticas é un crecimiento exponencial entón tú de momento non o percibes o conto dos nenúfares que en un momento hai a mitad e dices bueno me voy ali cando volves está todo invadido pois aquí o mismo en un momento pode ser tan brutal que non has a volta atrás entón eu creo que iso é a emergencia máis importante pero claro o problema é que iso vai en contra das cosas que ve cada un as vivencias que lle invitan un pouco a pelear por o de cada día pero eu creo que iso é unha ceguera porque hai que pelear por outro senón o de aquí non vai existir pois en que mundo te gustaría que vivieran os teus bisnetos? a mi me gustaría en un mundo que todo o mundo viviera máis ou menos ben que tiveran acceso a cultura que indudablemente que tiveran as necesidades básicas satisfeitas que pudieran crees que iso vai suceder que vai acontecer que fetes na humanidade se as cousas van como van non se as cousas milloran con tempo claro que se pode arreglar pode millorar moitas cosas é dicir hai eu sempre conto unha historia que é moi optimista e que é verdad no a finales do siglo XIX o príncipe de Broly que era un científico moi importante vaticinou que as ciencias non teña futuro ninguno porque estaba todo inventado e logo veu Max Plan veu Einstein e veu todo o que veu casi nada bueno pois fai pouco unha revista como Nature e como Ciencia tiveron un debate moi parecido tamén de que prácticamente nada astronomía cada día aparecen cosas novas e a medicina asombran xe moitas cousas que teñen que ver todos os días aparecen cosas novas hai nanotecnología hai 20.000 cousas que van a cambiar todo entón en ese sentido hai que ser optimista pero para iso fai falta que isto poda durar se non dura iso non sirve para nada polo tanto creo que a emergencia fundamental é esa Pois Manolo Peñarrey de verdad un auténtico placer un privilegio como obra ensana que son tamén como persoa que eu interesa ao que acontece no mundo un honor recibirte aquí na tua casa seguro que tenemos ocasión de ter máis conversas a ver na seguinte homenaje tenemos outra percha estupenda para poder estar aquí falando do mundo Graciñas de verdad unha aperta moi forte gracias por acompañarnos bueno vamos a cambiar de asunto estoy vendo ya a nosos siguientes invitados en el en el plantó de aquí de Biaúve se encuentran e enseguida nos vamos a pasar a esta parte hoy se ha celebrado un pleno en el ayuntamiento de Vigo en el que a instancias del partido socialista se ha aprobado unha mención en la que atención se reclamaba que Vigo sea capital de provincia é cierto que é unha propuesta sin mucho trasfondo político pero nos sirve como excusa para hablar de este país de Galicia de este territorio tan organizado o desorganizado porque de eso precisamente pretendemos hablar esta noche con dos personas que seguro que nos van a arrojar mucha luz e inspirados por un trabajo que estos días firmaba mi compañera Sara Carrera vamos un momento hasta Vigo para escuchar lo que esta mañana como decía se proponía en ese pleno a instancias insisto del partido socialista de Abel Caballero su alcalde muy contestado por cierto por el partido popular porque aquí lo que pedimos que se apruebe por este pleno y espero que por unanimidad es algo que se planteó en las reuniones es el tratamiento con carácter de capital de provincia tanto en lo relativo a Asunta de Galicia como a Gobierno Central no estamos hablando de una capital de provincia estamos hablando de un tratamiento en lo que son servicios administrativos igual y en las mismas condiciones sí que aquí está redactado de una manera que nos no entendemos porque creemos que no hay ningún tipo de ventaja de ser capital provincial a día de hoy sino que en los servicios públicos otra cosa es la participación de los ingresos del Estado pero que Vigo quedaría aquí parada por ter más de 75.000 habitantes es un ejercicio de hipocresía de hipocresía absoluta y si ya está en la ley ¿por qué lo proponemos y por qué trae esta moción? en fin lecciones de viguismo ninguna nosotros estamos a favor de que esto se incluya lo que creemos es que este ya no es el momento hay que hacerlo en el trámite parlamentario esa moción insisto presentada por el Partido Socialista para convertir a Vigo para que Vigo sea tratada como capital de provincia a efectos administrativos un debate que aunque estamos hablando de territorio desata pasiones siempre que se habla de este asunto tan particular bueno pues suceden cosas como esta que sucedía en el pleno en el que acabó la cosa un poco revolucionada una vez una vez una vez que está cerrada la ley este es un tema que debe de discutirse en el Parlamento de Galicia está ya cerrada la ley y por tanto instamos a que esta modificación se presente en las enmiendas como enmienda no tiene la palabra atiende un momentito no tiene la palabra su turno acabó léanos por favor la enmienda que propone que votemos léanosla léanosla es que no sabemos lo que vamos a votar léanosla no nos la explique léala léala por favor acuerdo del Consejo de Vigo para que se inste a la tramitación de una enmienda ¿a quién? ¿a quién se insta? en la tramitación en la tramitación en el Parlamento de Galicia es una moción política señora Cález es una moción política ¿a quién se insta? es una moción política señora Cález pero tenemos que saber a quién instamos se insta a la tramitación de una enmienda en el Parlamento de Galicia para que incluya esta no nos hagan perder más tiempo señora Cález no hagan perder más tiempo a esta ciudad discutiendo sobre cosas y reabriendo temas queremos instar a que se tramite en el Parlamento de Galicia una enmienda para incluir esto para Vigo si ustedes si ustedes si ustedes si ustedes son los que quieren es que de verdad yo a ver ¿qué pasa? ¿que no piensa que no tiene fuerza suficiente como para que el Partido Socialista de Galicia presente esta enmienda en el Parlamento de Galicia? es el Partido Socialista perfecto ¿qué pasa? ¿que no quieren que esto lo presente el Partido ya que ustedes están sacando este tema que tenían que haber sacado? por favor se remate su tema esto va a batir los récords del sistema parlamentario le insta a otro partido que en un Parlamento en el que el Partido primero tiene mayoría inste a que haga una enmienda a una ley que aún no aprobó el Consejo de Gobierno de la Asunta bueno para nota para nota yo la verdad a ver por favor ¿por qué eres tan infeliz? señora silencio guarden silencio bueno pues este era el ambiente que hoy se vivía en el Consejo de Vigo en el pleno de esa corporación estábamos hablando de lo que pretendemos hablar hoy no exactamente de este conflicto en el caso de Vigo pero sí de una circunstancia como saben Vigo en estos momentos la ciudad más poblada de Galicia y protagoniza de alguna forma una anomalía muy infrecuente en España en virtud de la cual forma parte de una provincia cuya capital tiene muchísima más población que la bueno perdón muchísima menos población que esta urbe así que con esta excusa apoyándonos en el particular equilibrio territorial de la provincia de Potevedra y los problemas políticos por cierto que a veces genera queríamos echar un vistazo a nuestro territorio a Galicia una comunidad invertebrada tal y como se recogía en ese artículo al que antes me refería que publicaba estos días en las páginas de la voz nuestra compañera Sara Carrera en ese artículo aparecían dos de las personas que hoy van a estar con nosotros se los paso a presentar ya a Andrés Percedo Ledo muy buenas noches hola buenas noches catedrático de geografía humana de la OSC ya ha estado con nosotros en otras ocasiones y Fernando Agrasar también un viejo conocido de esta casa muchas más gracias arquitecto director de la escuela de arquitectura de aquí de la ciudad de Acoruña la primera pregunta enseguida vamos a tener información concreta por parte de Usia Rodríguez es Galicia Andrés Percedo una región urbana o rural bueno Galicia es una región en transformación y en proceso de urbanización es decir si atendemos al paisaje al territorio diríamos que es una región rural pero si atendemos a los modos de vida y a la mentalidad es una región que está sometida a un proceso intenso de urbanización hasta el punto que podemos decir que el 70% de la población de Galicia vive en espacios urbanos o periurbanos en el que suya un porcentaje importante para calificar una región como región urbana entonces se dan las dos situaciones ni es una región urbana ni es una región urbana es una región que fue rural hasta los años 60-70 pero en los últimos años se ha urbanizado de una manera bastante acelerada no digo que bien sino que acelerada así que somos un modelo mixto digamos si como la mayor parte de las regiones Fernando Agrasar somos un modelo mixto o un modelo singular en algunas cosas o un modelo frecuente o infrecuente frecuente no tampoco rarísimo pero totalmente de acuerdo con lo que ha señalado Andrés hay un término un palabra de esos acuñados para describir esa dualidad rural-urbana de Galicia que es el territorio rururbano que se utiliza mucho este término para indicar esa situación tan singular de Galicia vamos a ir por detalles como decía Vigo queríamos empezar por Vigo no vamos a empezar por Vigo efectivamente vamos a empezar por esa organización urbana con varias esa expresión que siempre comentamos aquí con cierta etonia grandes ciudades porque en Galicia tenemos siete grandes ciudades que cuando vimos un señor de Nueva York le parece bastante llamativo considerar gran ciudad por ejemplo a Lugo por poner un ejemplo Usia Rodríguez cuéntanos un poco cómo se ha distribuido el territorio aquí en nuestro país pues efectivamente vamos a comenzar a poner algunos datos sobre la mesa empezando por el principio de todo porque que vivimos en una Galicia minguante ya lo tenemos claro en estos momentos en nuestra comunidad viven dos millones setecientas mil personas dieciséis mil menos que el año pasado y más de treinta mil menos si miramos otro año más atrás todas las provincias y todas las llamadas grandes ciudades siguen esa tendencia para que se hagan una ligera idea solo cuarenta y seis de los trescientos catorce municipios gallegos crecieron en número de habitantes en el último año una curiosidad ¿saben el lugar donde se experimentó un mayor aumento? pues fue en Cambados con cuatrocientos noventa y seis vecinos más en el año dos mil quince ponemos primero la lupa en lo que vamos a llamar el ranking poblacional que corona como saben la ciudad de Vigo la más grande de Galicia con sus doscientos noventa y cuatro mil habitantes con cuarenta mil menos está Coruña seguida como saben de Ourense en el que ya notamos un salto cualitativo después nos encontramos con Lugo con Santiago de Compostela con Pontevedra y paramos en Ferrol también es cierto que este mapa urbano tiene grandes contrastes les vamos a poner varios ejemplos en cada kilómetro cuadrado de la Coruña viven unas sesenta mil personas en Vigo viven unas dos mil setecientas y en Lugo solo trescientas por cada kilómetro cuadrado pero no solo eso porque encontramos más diferencias en Pontevedra por ejemplo hay más jóvenes que mayores es el único caso que hemos encontrado en Vigo es donde encontramos más extranjeros y Ferrol es la que más residentes autóctonos tiene otro dato curioso a Coruña es la ciudad con mayor número de oficinas Vigo lidera el ámbito industrial y Ourense es la que tiene más plazas de aparcamiento lo cierto es que en este ranking tenemos también muchas de esas ciudades entre medias y pequeñas de Carvallo a Cangas o de Monforte de Lemos a Betanzos solo por poner algunos de esos múltiples ejemplos el caso es que aquí la gran cuestión es si Galicia es urbana sigue siendo rural o para nosotros haría falta como hablábamos en la mesa un modelo mixto lo que tenemos claro es que el cambio sí se ha ido notando en los últimos años mucha parte de nuestro territorio es ya un desierto la población se ha ido desplazando poco a poco disminuye en las zonas rurales y aumenta tanto en las ciudades como en esas villas medianas tanto es así que en estos momentos dos de cada tres gallegos viven en lo que se denominan zonas densamente pobladas y zonas intermedias es decir en 54 de los 314 ayuntamientos algo más de un millón 600 mil habitantes todo el resto apenas un millón pues viven en los 260 municipios restables bueno pues datos que tienen que ver con la distribución y organización del territorio antes decías que en torno a los años 60 es cuando se produce esa basculación bueno masiva del rural gallego a la ciudad ¿cómo se hizo ese proceso? ¿de una forma ordenada o de una forma precipitada y acelerada? en España en conjunto porque Galicia no es ajena sobre todo en esos años a lo que pasaba en España España era un país predominantemente rural hasta los años 60 en comparación con los demás países europeos y era un país que además no solo era rural desde el punto de vista del asentamiento de la población sino también desde el punto de vista de la economía entonces la industrialización de los años 60 hasta entonces limitada a dos o tres regiones Barcelona País Vasco lo de siempre el resto era un mundo rural la industrialización moderna de los años 60 dio lugar a una afluencia masiva de habitantes rurales a las ciudades donde se creaban nuevos empleos y eso hizo que en poco tiempo España llegara a equipararse a porcentajes de población urbana similares a la media europea no a los países más urbanizados que entonces era Gran Bretaña con el 80% hablo de entonces y un proceso que ellos tardaron en hacer mucho más tiempo ellos lo hicimos en menos tiempo entonces las ciudades no se prepararon para poder recibir esa aluvión de inmigrantes y se produjo pues lo que todos conocemos además unido a una etapa en que en que el modelo de ciudad pues era muy poco exigente podemos decir era muy especulativo ¿era poco exigente aquí o era poco exigente en general? era poco exigente en general porque por otra parte tenemos que tener en cuenta que esa población que procedía del medio rural generalmente en entornos pobres el hecho de conseguir una vivienda para ellos ya era suficiente y no se fijaban en más cuestiones de la calidad de la construcción la calidad de vida la calidad del entorno porque era un momento de primera urbanización entonces así tuvo lugar además las presiones especulativas lógicamente y dio lugar a que entre los años 60 y 70 en España las ciudades crecieran de manera desaforada y además con un urbanismo pues bastante deficiente también en Galicia pues vamos a esa parte ese proceso histórico bueno muy resumido que nos ha hecho Andrés Percedo que de repente genera un aluvión de personas que se desplazan del campo a la ciudad creando esas ciudades que estamos tratando de reparar en estos momentos yo no sé si compartes un poco ese análisis en cualquier caso que urbanismo generó ese proceso histórico tan acelerado en el tiempo Fernando que problemas de organización de las ciudades generó no generó ningún urbanismo está bien eso ese es el problema el problema fue un crecimiento absolutamente desordenado de introducir una enorme densidad sobre una trama rural gran parte de los barrios de las principales ciudades gallegas y de las villas medias crecen y tienen la forma de la estructura urbana que simplemente se parceló y se construyó desaforadamente hay muchas ciudades que siguen dentro siguen conservando el rural vas a Vigo por ejemplo la de una vista era de Vigo y es muy llamativo que era lleno de leiras en mayor o en menor medida en lugares más visibles o más céntricos en lugares más periféricos en todas suceden es un fenómeno absolutamente y este es el problema si hubiera una planificación un urbanismo lo que ha dicho claramente Andrés sin tiempo para absorber ese enorme aluvión y la cuestión es que claro la propiedad privada instalada por ese proceso especulativo hace muy difícil restañar heridas claro porque Fernando ¿qué es una ciudad? mira no 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 esto es una pregunta muy difícil pero Carlos Aymonino que era un un arquitecto y un pensador que hizo unas aportaciones teóricas muy importantes explicaba lo que era el grado de urbanidad de una aglomeración urbana que se medía en una relación existente entre los metros cuadrados destinados a vivienda y los metros cuadrados dedicados a equipamiento es decir puede haber una aglomeración urbana de dos millones de habitantes que no tenga rasgos urbanos sean simplemente gente que vive ahí junta y Venecia que tiene 50.000 habitantes tiene un grado superlativo de urbanidad porque el número de metros cuadrados de iglesias, hospitales colegios, museos etc. es altísimo con respecto al número de metros cuadrados sin embargo Valencia no tiene población tiene urbanidad desde el punto de vista urbanístico arquitectónico magnífico pero no tiene población Valencia Venecia es un ejemplo muy extremo por eso lo he puesto Venecia está vacío no sé 60.000 habitantes puede tener ahora en torno a 50.000 bueno es que a lo mejor hay demasiados turistas para vivir en Venecia en estos momentos tiene un problema de convivencia y un millón de anuales claro es que supongo que vivir en Venecia es un ejemplo extremo por eso lo he puesto pero digamos que sin considerar el fenómeno turístico el número de metros cuadrados residenciales en Venecia frente a los equipamientos hay un porcentaje bajo yo antes ironizaba con esta expresión de las siete grandes ciudades que se ha convertido en una especie de mantra titular siempre utilizamos esta expresión yo no sé desde el punto de vista teórico como técnicos que sois ¿qué os parece esto? ¿un ejercicio de chauvinismo gallego que tenemos muchas ciudades aquí o una necesidad de ser modernos de cómo mola tener tantas ciudades? desde el punto de vista bueno primero a lo que estábamos hablando yo creo que simplemente apostillar una cosa ese modo de hacer ciudad que estamos comentando y que duró bastante tiempo no es un tiempo que se construye ciudad sino es un tiempo que se caracteriza por la producción de espacio la ciudad es una ocasión para producir espacio producir un bien de valor económico donde el valor hay una diferencia entre el valor de uso y el valor de cambio y entonces termina triunfando el valor de cambio como un precio económico que es el que genera los beneficios de la especulación y eso ha destruido la ciudad al mismo tiempo hablo ya del caso nuestro de España y Galicia al mismo tiempo que no había prácticamente una práctica generalizada de planeamiento urbano tú lo sabes perfectamente en esos años solamente estaban obligados a hacer planes generales las ciudades de más de 100 o 150 mil habitantes y aún así solo para el casco urbano así nos encontramos en Vigo que las parroquias del rural crecían como espontáneamente hasta luego generar los problemas que generaron pero volviendo al tema de Galicia claro nosotros no tenemos grandes ciudades somos una región urbana con una red policéntrica de ciudades medias y pequeñas que en principio esto es bueno eso es bueno yo defiendo ese modelo para la calidad de vida otra cosa es que desde el punto de vista económico se plantea que para la competitividad a nivel internacional hay que tener una masa crítica de ciudad pero vamos a dejar ese tema ahora entonces tenemos ciudades medias Coruña, Vigo Vigo, Coruña es igual que son las mayores en sus aglomeraciones son ciudades medias nosotros no tenemos grandes ciudades sin embargo porque se ha hecho la diferenciación además de un tiempo hasta parte de las grandes ciudades y el resto yo creo que tiene que ver es mi punto de vista con la atomización de nuestro sistema de asentamientos un poblamiento tan disperso en pequeñas aldeas en pequeñas poblaciones en pequeños pueblos para el habitante de ese medio rural llegar a cualquiera de nuestras ciudades es para ellos casi llegar a la gran ciudad a la ciudad grande a la ciudad grande y se generalizó lo de gran ciudad como ahora en términos más recientes se generalizó el uso del término área metropolitana para el conjunto de todas las ciudades cuando normalmente el área metropolitana es un concepto más elegido déjame porque precisamente este incidente con el que abríamos esta conversación de hoy tenía que ver precisamente con la creación de esa área metropolitana en el entorno de Vigo y de Vigo vamos a hablar decíamos la ciudad que aparece de número uno en el ranking de ciudades en cuanto a población se refiere en estos momentos en Galicia pero vamos a hacer un poco la vista atrás porque no hace tanto tiempo que Vigo es una gran ciudad efectivamente vamos a centrarnos un momento en Vigo como decíamos la ciudad más grande de Galicia a pesar de ser mediana pero además un caso excepcional ya lo hemos comentado prácticamente único en España porque pese a casi cuadriplicar los habitantes de Pontevedra la capital provincial ya lo saben está en la ciudad de Ledrez Vigo tiene 294.000 habitantes y Pontevedra cerca de 83.000 decíamos que este es un caso casi casi único en España y sin duda uno de los más llamativos que la ciudad más poblada no sea la capital de esa provincia sucede solo en otros dos lugares del país Cádiz y Jerez y Oviedo y Gijón la pregunta ahora es cómo ha llegado hasta aquí Vigo cómo ha sido el crecimiento de esta ciudad porque lo cierto es que pasó más o menos de un siglo de casi nada a casi todo este que ven es el gráfico de esa evolución de la población en la ciudad pero vamos a ir centrándonos comprobamos como en 1900 tenía 23.000 habitantes fue justo en la transición de siglo cuando Vigo experimentó un espectacular aumento de la industria con Cervera entonces se funda por ejemplo la metalúrgica para que la ciudad pudiera confeccionar sus propias chapas de hoja lata necesarias para el envasado de esas conservas que consiguieron así pues fue posible centrar todo el proceso en esa misma ciudad seguimos avanzando en el tiempo en 1907 en Vigo ya hay registradas 46 fábricas con Cerveras de las 106 que existían entonces en toda Galicia en 1910 la población de la urbe ya se había prácticamente duplicado 10 años más tarde se funda la empresa de calderería La Vulcano contaba también con un astillero ya estamos en 1947 y Vigo consigue tener la tercera zona franca de España eso estimula su crecimiento industrial y también atrae ya la atención de Citroën en 1950 en Vigo vivían 150.000 personas eso que significa pues que en tan solo medio siglo en 50 años la ciudad había multiplicado por 7 su población el crecimiento sigue y nosotros seguimos también el final de los años 50 y el principio de los 60 fue especialmente importante en el 57 se firma el convenio con Citroën en 1960 nace Pescanova en el 75 Vigo tenía ya 200.000 habitantes entonces se produjo otro hito desde la ciudad olívica Barreras construyó la mayor plataforma petrolífera autopropulsada de todo el mundo Citroën aplió entonces también sus plantas pasó de producir 450 vehículos a 850 cada día entonces daba trabajo a unas 10.000 personas en el 77 que pasa pues se inaugura el campus universitario y a principios de los 80 el puente de Rante entonces Vigo ya tiene 250.000 habitantes desde entonces hasta ahora la ciudad ha ganado otros 50.000 pues el ejemplo más evidente de crecimiento urbano en un siglo en el siglo XIX Vigo era irrelevante si se le comparaba con otras ciudades gallegas y la pregunta Fernando empiezo por ti es por qué se crea una ciudad supongo que tiene que ver lógicamente con actividad económica pero también por qué se muere una ciudad y si son procesos irreversibles en Galicia estamos viendo procesos contrarios ciudades que están bueno pues en una crisis poblacional evidente que es verdad que afecta a todo el país pero que en sitios concretos estoy pensando en Ferrola ahora en estos momentos son muy llamativos en función de de qué se crea una ciudad en función de que la gente va a una ciudad e insisto es irreversible un proceso de desaparición de una ciudad claro que es irreversible pero con los niveles de crecimiento es decir de crecimiento natural digamos de la población que en Galicia es bajísimo evidentemente los procesos de crecimiento de las ciudades es por atracción por migraciones internas o exteriores o exteriores a las ciudades de todas formas los procesos de crecimiento y mucho menos los procesos de crecimiento rápido de las ciudades son positivos como indicador económico claro bueno efectivamente nada más pero nada más quiero decir una ciudad que no crece no es una ciudad enferma no es una ciudad que tenga un problema esa población sostenida en el tiempo bien gestionada es una situación prácticamente ideal es la teoría urbana griega conseguida por fin es decir mantener una población pero esto también ha habido una especie de competición casi psicológica parece que una ciudad es más pujante cuanta más población tiene y este es uno de los problemas que tenemos en Galicia es decir falta por resumirlo mucho falta una capacidad organizativa de conjunto frente a pequeñas pugnas provincianas claro yo soy más grande que tú yo tengo el mismo aeropuerto que tú yo quiero un puerto exterior como tú yo también quiero un campus universitario como tú etcétera en vez de pensar en clave de país porque evidentemente cada núcleo poblacional exige una serie de dotaciones en función de su población su posición etcétera pero hay otras infraestructuras y dotaciones que hay que pensar en clave de país es decir en clave de Galicia no en clave de núcleo urbano y este es un serio problema que no hemos resuelto y que constantemente nos está pasando esa clave de país crisis demográfica evidente la que tenemos en Galicia todo indica que sí, sí, sí por favor quería abundar en esto efectivamente sí, efectivamente es cierto que el crecimiento de las ciudades es reversible o sea la historia nos muestra que las ciudades nacen crecen y mueren muchas veces en general hasta los años 70 casi todas crecían en época moderna fue con la primera crisis etcétera etcétera pero solamente voy a apuntar una cosa que se me ocurría cuando tú estabas hablando en la historia de Galicia se caracteriza la historia de las ciudades de Galicia por una alternancia de las ciudades en el ranking urbano nunca una ciudad ha sido la que se mantuvo en el tiempo con Barcelona en Cataluña sino que fue alterrando en el siglo XVI fue Pontevedra bueno Santiago en toda la Edad Media en el siglo XVIII fue La Coruña la Coruña en el siglo XX fue Vigo entonces esta alternancia de de claro eso es algo que es enriquecedora también es enriquecedora y va a recompensar y va generando un equilibrio entonces claro es interesante porque si vemos a qué se deben esas épocas de crecimiento o estancamiento siempre tienen que ver con factores económicos entonces claro el modelo de la ciudad estabilizada con gran calidad de vida estupenda para los habitantes con un magnífico urbanismo está muy bien está muy bien pero sin embargo hay que crear empleo hay que crear riqueza porque si no las ciudades se mueren y no se mueren las ciudades se mueren las sociedades entonces para crear empleo para crear empleo hay que tener una serie de condiciones y además al crear empleo atraes población y hay crecimiento por eso se asocia el crecimiento con el desarrollo lo cual necesariamente si hay un mal desarrollo un mal crecimiento no hay un mal desarrollo decías tú en este trabajo de Sara que tenemos las ciudades peor planificadas de España era una de las frases que rescate de esas declaraciones si pero fíjate y vuelvo para no perder procurar ese rápido casi nunca lo soy pues tenemos que serlo porque nos queda poco tiempo a lo que tú comentabas tenemos ese conjunto de ciudades que forman una red de ciudades un sistema de ciudades y ha habido desde hace bastantes años intentos de compaginar esa 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 realidad de ciudades medias que son buenas para la vida del individuo y para otras condiciones en una estructura metropolitana que aglutine y organice en un único conjunto toda esa red así por ejemplo en las propias directrices actuales de ordenación del territorio es la parte que yo redacté además pero aparece la figura de las regiones metropolitanas Coruña Ferrol Vigo Pontevedra para hacer un proyecto conjunto claro no se ha hecho nada también hay y desde hace muchos años el debate de por qué no crear un corredor metropolitano Ferrol Vigo aprovechando además ahora que el ferrocarril nos acerca cada vez más y de cara y combinar el modelo de la pequeña y mediana ciudad para poder tener calidad de vida y buen urbanismo con el modelo de la masa crítica urbana para poder competir en términos económicos y ser atractivos para generar empresas porque sin empresas y sin empleo no solo es la ciudad es que la sociedad se mueve claro estamos hablando en cualquier caso siempre de planificación justo lo que suele faltar en este tipo de cosas en cambio en cuanto a lo que me preguntabas que yo afirmaba sí yo creo que las ciudades bueno en España hay mucha diferencia entre las ciudades del País Vasco y Navarra son las ciudades mejor planificadas de España desde el punto de vista urbanístico en los rankings cada vez Pamplona parece como la primera ciudad que le ha pasado el puesto a Vitoria pero siempre son las ciudades que van por delante y Bilbao etcétera etcétera en el norte bueno en ese conjunto hemos quedado muy detrás que ocurre que en el resto de España tampoco es que haya habido una planificación muy grande pero sobre todo el problema se ha trasladado a las costas con el fenómeno del turismo pero en cambio en nuestro caso las ciudades no han crecido mucho no son grandes ciudades y sin embargo tenemos los graves problemas propios de las grandes ciudades tenemos lo malo de los dos mundos déjame Andrés porque quería elevar un poquito la vista que es un tema apasionante que espero tener otra fecha para volver a abordarlo para hablar un poco no de Galicia sino cómo se está organizando la población en el conjunto del mundo bueno cuáles son las ciudades emergentes en estos momentos Uxia Rodríguez tiene datos muy interesantes sobre el particular pues efectivamente vamos a abrir la mirada mirar más allá porque hablamos de ciudades seguimos hablando de ciudades pero no sólo gallegas españolas, europeas o americanas porque resulta que ahora son China, la India y el sudeste asiático los lugares donde se centra el mayor crecimiento urbano allí se multiplican lo que llamamos ciudades gigantes antes hablábamos de ciudades medias en Galicia y ahora hablamos de ciudades gigantes ponemos primero los diferentes modelos de urbes sobre la mesa tenemos el europeo el de ciudad más compacta crece alrededor de centros urbanos con una red de barrios con parques o servicios públicos se caracteriza también por su tamaño mediano y por la buena conexión de sus transportes en cambio tenemos el modelo americano ese que tantas veces hemos visto en películas o en series de televisión una expansión dispersa casi todos viven en casas y se trasladan a la ciudad sólo para trabajar pero ahora aquí entran en juego esas grandes megalópolis asiáticas ya se lo imaginan grandes rascacielos y con una enorme densidad poblacional residentes casi casi luchando por el espacio diariamente los dos primeros tipos se engloban dentro de lo que se puede llamar modelo humanista el tercero sigue otro modelo el economicista seguimos hablando de densidad con algunos ejemplos muy llamativos por ejemplo Macao la región china más poblada del planeta tiene atención más de 20.000 habitantes por kilómetro cuadrado en Bangladesh son 1.034 en el lado opuesto destacan Australia con tres habitantes por cada kilómetro cuadrado y Canadá con cuatro se preguntarán ¿cuántos hay aquí en España? pues somos 94 pero el caso es que el mundo camina hacia esas urbes según la ONU en el año 2050 el 75% de la población va a vivir ya en ciudades son 6.300 millones de personas que residirán en esas áreas urbanas esto se debe al empuje sobre todo sin precedentes de las ciudades de África y también de Asia es más en 2030 dentro de tan solo 14 años 40 megalópolis van a alojar al 9% de los habitantes de todo el mundo en cada una de ellas vivirán más de 10 millones de personas 30 estarán en Asia y para terminar vamos a ponerles un gran ejemplo un ejemplo de futuro se imagina una ciudad de 130 millones de habitantes porque dentro de no mucho ya no tendrán que imaginarlo porque será realidad como no en China tendrá 215.000 kilómetros cuadrados casi la mitad de España o para que se hagan otra idea dos veces el estado de Nueva York el proyecto unirá las tres principales metrópolis del norte del país Pekín Tianjin y la provincia de Hebei así que ya ven esa mega ciudad cifras mareantes incapaces somos de entenderlo con nuestras siete grandes ciudades vamos a ir conformándonos Fernando hablamos de cómo va a vivir la humanidad en el futuro me hace gracia porque estábamos describiendo entornos urbanos que hay gente que fue capaz de prever hace muchos años estoy pensando por ejemplo en Blade Runner que siempre se pone como ejemplo de una capacidad de vislumbrar cómo iba a ser el futuro que coincide con algunas de las cosas que está diciendo Uxia Asia ciudades con muchísima gente cómo va a vivir la humanidad cómo van a ser las ciudades del futuro Fernando bueno yo las ciudades del futuro no lo sé pero las del presente hay ciudades del presente que viven en otro tiempo en otra situación que no es el nuestro y es muy ajeno a nosotros y probablemente a mí siempre esto de las previsiones de futuro me da un cierto reparo sí sí porque hace 30 años todos imaginábamos un futuro que ahora observamos que no se corresponde exactamente el futuro es muy difícil de prever pero es evidente las ciudades van a hacerse más grandes sí es evidente de todas formas hay un reto fundamental claro casi siempre que hablamos de grandes metrópolis hablamos de diferencias sociales muy muy fuertes muy potentes no acaban siendo grandes trampas esas ciudades efectivamente y también por otra parte o sea no es el modelo ideal ese bueno no lo sé porque por otra parte en esta creciente necesidad que para todos es evidente de la preservación de la salud planetaria digamos en este creciente sentido de la responsabilidad medioambiental la densidad poblacional no es mala todo lo contrario es decir una bien gestionada densidad poblacional es fundamental para la preservación del medioambiente nos decías déjame simplemente hacer un referente también al artículo que tú escribes en este trabajo tan mencionado porque sí que ha habido gente que tuvo cierta capacidad para planificar cosas aquí en Galicia no con mucho éxito hemos de decir pero tú te refieres a dos personas que efectivamente hicieron cosas pretendieron hacer cosas unos Antonio Palazos y otros Albalat ¿qué aportaron? bueno algunos referentes me interesaba un ejemplo muy brevemente por favor de gente que sí tuvo ideas muy interesantes para organizar este país de una forma inteligente claro hay muchas ideas el problema es que necesitan digamos un respaldo social es decir político para ser llevado a cabo cité el proyecto de la ciudad de las rías de Andrés Fernández Albalat en los años 60 y el plan Palacios en los años 30 espectacular el plan Palacios sí pero además de esas imágenes ya más bueno esa maqueta más conocida de esa gigantesca avenida llegando al puerto una de las cosas menos conocidas del plan Palacios y que es interesantísimo es que Palacios entendía el plan para Vigo como una organización territorial en torno a la ría y con un sistema de conexión de vialidad de conectividad por mar perfectamente articulada entendiendo que la ciudad no era el casco urbano etcétera sino algo mucho más complejo mucho más rico y muchísimo más interesante o sea que al final Andrés acabamos hablando de lo mismo que es conectividad intermodalidad Antonio Palacios en aquel momento trasladó a Vigo el modelo que acababa de surgir en Inglaterra de las ciudades Jardín más o menos de la Garden City y realmente fue un modelo muy interesante porque no sólo veíamos el transporte marítimo sino que había una serie de organizaciones jerarquitación de núcleos unidos por ferrocarriles metropolitanos que era el transporte público se organizaba a través de ferrocarriles metropolitano en lugar del automóvil y además se producía una especialización y de un área que entonces sí que era con gran perspectiva llegaba desde Cangas por un lado hasta Porriño por el otro cuando Vigo era una ciudad pequeña ¿qué ocurre? que los proyectos de palacios tanto ese como el que hizo para hacer el centro de una ciudad que entonces se decía que Vigo y que tenía que ser la Barcelona del Atlántico el proyecto no cuajó porque se opuso a los intereses de la propiedad y justamente los propietarios del suelo eran los indianos que habían regresado los próceres vigueses como García Barbón Sanjurjo Badía etcétera que eran propietarios de los terrenos y que impidieron que se desarrollara ese proyecto porque rompía el esquema de la propiedad y sus intereses o sea la tensión de siempre la misma tensión de siempre que hay siempre temas económicos de clase voy a preguntaros ya para terminar alguna cosa pero dejando que hagamos un viaje porque hoy aprovechando esta circunstancia esta excepción que significa Vigo en la relación con la provincia una ciudad que supera con mucho en población a la capital de la provincia con todas esas singularidades políticas que esto lleva provocando desde hace mucho tiempo bueno pues nuestra compañera Marta Clavero ha ido a ambas ciudades con una mentira ya les adelanto que ha mentido absolutamente en las preguntas que le hacía la gente para ver si colaba unos supuestos así de atrevidos traslado Marta salió indemne de casualidad el debate sobre la capitalidad de la provincia vuelve a estar sobre la mesa así que a través de una falsa noticia buscaremos las reacciones de los ciudadanos de Vigo y de Pontevedra lo haremos aquí en la ciudad de Lérez y también en Vigo el falso anuncio sería el siguiente la Asunta acaba de decidir quitarle la capitalidad a Pontevedra para dársela a la ciudad olírica ¿por qué no? o sea me parece que aquí en Vigo hay más más empresas que en Pontevedra es un poco sorpresiva no es la primera noticia que tengo pero vamos no la comparto por supuesto es que tendría que ser la asilla de antes yo sobre todo que soy de Vigo pero los de Pontevedra estarán contentos me parece más bien una chorrada yo creo que estaba bien en Pontevedra fenomenal ¿por qué? se lo merece más hay más gente me ha pillado el shock a nivel de población y a nivel de de trabajo sí es más importante me sorprende aquí de la capital también a Pontevedra ¿qué nos quedan las cedulosas? que me cambió un poco ¿quién dijo eso? lo acaba de decir la Asunta nos enteramos fatal ¿cómo va a ser eso? no Pontevedra es la capital y tiene que seguir siendo qué horror me quedo asustada fatal mal yo me imagino que aquí la gente de Pontevedra hará algo para que nos la lleven vamos no me lo puedo creer sí ¿qué va? es verdad sí fue una decisión tomada esta mañana en el pleno del parlamento no habría salido ya en las redes sociales yo estoy conectadísima me parece fatal nada ya los Pontevedres eso lo cambiamos cualquier día de estos ya salimos a la calle y ya y seguimos con otra falsa noticia en este caso la Asunta ha decidido crear una quinta provincia gallega cuya capital será Vigo recogemos las reacciones de sus ciudadanos y una vez cruzado el puente de Rande planteamos esta otra mentirjilla aquí en Pontevedra yo prefiero ser como estamos si es para beneficio de la propia comunidad me parece perfecto me asombra usted ahora mismo me deja anonadado me parecería una aberración es la lucha permanente entre Vigo y Pontevedra y lo que tenemos es que acercarnos y no confrontarnos no es que me parezca bien ni mal pero es que es la realidad socioeconómica los de Pontevedra se lo han currado a pulso yo estoy contenta con lo que tenemos aquí pero bueno si quieren ampliar a Vigo me causa sorpresa pero bueno tampoco me disgustaría me parece muy bien a mi me es indiferente la verdad solo por tener 5 o 4 provincias realmente es lo mismo parece estupendo Vigo es una ciudad muy bonita muy cosmopolita y se lo merece encantadísima con uñas lugores de Pontevedra y Vigo hombre eso evidentemente es una broma eso no es cierto no se lo cree no me lo creo vale pues tiene razón es una inocentada ya gracias me parece normal que sea mentira es una broma de muy buen gusto como es broma me quedo más tranquila es una broma no me digas anda es que es de broma si pasa algún día será de broma vale me parece bien que sea una broma y me parecería fatal que fuese lo otro pues me gusta la broma pero está bien ya me parecía me lo imaginaba me parece una coña de hecho es una coña claro me lo suponía me encanta gracias a mí me parecía a mí es que yo estaba diciendo yo golfa bueno y un televisor ha hecho unos cuantos amigos en Vigo como consecuencia de estas de estas iniciativas tengo un minuto nada más querés comentar algo Andrés si Fernanda brevemente en la división provincial de España de 1832 incluso en algunas propuestas anteriores la provincia del sur oeste de Galicia era la provincia de Vigo y así fue aprobada en Madrid provincia de Vigo con capital en Vigo y fue Montero Ríos quien modificó el estatuto que había previsto y aprobado en Madrid para poner la capital en Pontevedra mira que esto está de moda te van a declarar Montero Ríos persona grata en Vigo en cualquier momento que desde entonces está el debate de la capital provincial no olvidemos que Lórez salió al alcalde apadrinando digamos abanderando la lucha por la capitalidad es decir es un tema histórico una pugna histórica entre Vigo y Pontevedra en cualquier caso Fernando también esto quiere decir algo que las ciudades acaban creando identidad también y esto es y esto es algo positivo y es un valor el problema es cuando esa identidad se utiliza como un enfrentamiento localista y provinciano claro que las ciudades generan identidad y esto es algo positivo e interesante pero eso también hay que gestionarlo una última pregunta y os digo una respuesta con un nombre solo ¿cuál es tu ciudad preferida? tu ciudad y de las que existen no de Galiz de cualquier sitio un referente de ciudad para ti caramba que pregunta más difícil que difícil es esto y sin avisar pero Amsterdam podría ser Amsterdam ¿Andrés Percedoledo? pues Londres Londres muy bien pues me quedo con estos dos nombres Amsterdam y Londres buscaremos otra excusa para volver a hablar de ciudades y de organización del territorio porque es algo apasionante que tiene que ver también con lo que somos y cómo queremos vivir de verdad un placer Fernando gracias a Andrés Percedoledo gracias a Inés por acompañarnos esta noche vamos a hacer una pausa publicitaria porque como ven la vida sigue pero la política tiene sus propios ritmos hoy ha vuelto a haber reuniones en principio parece que algún avance enseguida abrimos la mesa política para tratar de escudriñar en lo que puede pasar en los próximos días volvemos enseguida